gente los superpoderosos se están quedando con todos los recursos naturales el más importante es la energía gas petróleo carbón pero en colombia se produce principalmente el agua y a pesar de que tenemos en abundancia pagamos unas tarifas abusivas hoy entrevisto a una mujer brillante y valiente que debuta en política con un desafío enorme luchar contra esa injusticia y defender los recursos de todos los colombianos de enemigos muy poderosos enemigos que van a hacer lo que sea para impedirlo pongan de cuidado y entiendan bien esa pelea porque apoyamos todos o ganan los de siempre bueno irene por fin por fin qué maravilla gracias por la paciencia hasta que por fin lo logramos desde el empalme estábamos intentándolo no no pero es que esto es muy raro porque la primera vez que invito a una activista y me llega una ministra eso es verdad pero el buen ojo no lo tengo yo lo tiene una amiga común Sofía Huitrago que no sepa quién es Sofía Huitrago que miren la entrevista documental que hicimos brutal con el caso de nuestra amiga Sofía Huitrago porque es increíble no lo de ella y su lucha y Juan y su historia con Juan sí claro sí nosotras somos colegas de universidad ella era un poquito más grande que yo pero cuando yo la conocí ella pues era monitora y ya tenía Juan entonces pues siempre yo la conocí con Juan y también eres compañera de Diego Cancino no también soy compañera Diego era como más chiquito que yo un poquito como un año creo que somos un año de diferencia pero alcanzamos a sí hacer cosas pero el ojo para los ministros lo tiene es Sofía porque Sofía también me dijo hace como dos o tres años Carolina Corcho te la voy a preguntar va a ser ministra no es impresionante sí ay no me digas yo le voy a decir que me lea un poco más de mi futuro que nos lea al futuro a todos porque es impresionante Sofía ay qué chévere ella como ha estado tanto tiempo meditando encerrada dedicada a Juan y todo eso tiene una capacidad de análisis y ha estado en su mundo interior y de lucha y yo creo que eso le ha dado poderes es increíble claro seguro que sí pero bueno para los que no te conozcan yo quiero decir que tú eres filósofa de la universidad nacional doctora en geografía política de la universidad de Copenhague y la profesora titular más joven de la historia de la universidad del valle no y además una cosa que me encantó de tipo eso quería entrevistarte desde hace ya tiempo cuando todavía eras activista esto experiencia con poblaciones desplazadas porque has trabajado mucho con minería artesanal temas de conflicto de liderazgo social y luego yo me vi uno de los documentales que hiciste con tu marido cómo se dice el nombre de tu marido suerte 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 wow suerte van grotes no suerte van grotes ese de voces de guerrilla del 2018 luego bajo fuego el 2020 y es que yo creo que ahí en ese documental sobre todo en el de bajo el fuego con ese dilema de los cultivadores de coca ante los grupos armados las promesas incumplidas del gobierno tú viviste en vivo y en directo la negligencia y la represión del gobierno y ahora eres gobierno eso cómo se siente pues mira yo creo que una de las cosas tremendas que me ha permitido a mí la experiencia de trabajar con comunidades étnicas con comunidades campesinas es que he podido vivir con ellos y ellas los desafíos de lo que significa habitar una zona de frontera y cuando digo zona de frontera no es solamente un concepto geográfico sino también es un concepto político y cómo estas comunidades han tenido que luchar durante décadas por sus derechos y en este momento poder percibir que es la oportunidad para que esos derechos se cumplan nosotros tenemos un enorme desafío al ser gobierno en la medida en que también hay unas estructuras que son difíciles de remover y esas estructuras son tanto en los mecanismos que tienen los gobiernos como en las mentalidades que tienen los gobiernos y eso es necesario transformarlo entonces casi que nuestro primer línea de cambio es hacia adentro y es cómo nos imaginamos y cómo podemos ser de otra manera de forma tal que podamos por primera vez en la historia de colombia poner la garantía de los derechos a las comunidades en el primer frente de prioridad de un gobierno espectacular experiencia de trabajo social que has tenido va a ser muy muy valiosa dónde se pueden ver esos documentales mira que los documentales han sido exhibidos fundamentalmente en festivales de cine nacionales internacionales estamos de hecho por sacar un tercer documental que se llama un plan de vida que completa la trilogía porque estos eran tres documentales que queríamos hacer sobre el desafío de hacer paz en el contexto del suroccidente colombiano y este que viene tenemos el estreno el próximo sábado no el próximo viernes de este de este mes en el contexto del festival mitbo entonces no son públicos pero si hay universidades grupos sociales que quieran accederlos en la página web nos lo pueden solicitar y nosotros podemos tramitarlo pero no están libres sino que se distribuyen digamos a través de festivales pero si son unos documentales hechos con un propósito social porque no se liberan ya después de un tiempo para que la gente los pueda ver yo he encontrado ese problema en varios documentales de varios grandes realizadores colombianos si eso tiene como unas temporalidades entonces hay unos compromisos que se adquieren con ciertos canales de distribución en los cuales uno dice bueno no lo sacamos público en youtube porque esos canales de distribución quieren tener un impacto propio y una vez se cumple como ese ciclo de impacto entonces ya se liberan entonces tiene que ver digamos con esas temporalidades con las que uno se compromete cuando hay ciertos canales pero llega un punto después del cual ya se liberan pero todavía no hemos llegado ahí o sea vamos a esperarlos con ansiosamente pero volviendo al otro yo recuerdo que tú estabas era en el empalme de ciencia y tecnología no entonces cuando te ponen al frente de un sector del que depende más del 5% del producto interno bruto 62 billones eso es tan transgresor como lo que ha hecho petro en defensa poniendo un defensor de derechos humanos o poniendo un activista en salud no cómo fue ese golpe cuando a ti te llama la secretaria porque sé que te llamó la secretaria de petro y te dijo eres ministra que sentiste pues un vértigo de cualquier manera yo no esperaba no estaba calculado no fue la razón por la cual participé ni en la campaña ni en los empalmes una ambición de ser ministra ni mucho menos no o sea a mí me motivaba por sobre todas las cosas aportar desde mis conocimientos y mis capacidades a que fuéramos gobierno en primer lugar y en segundo lugar a que esa es ese cruce de caminos ese puente entre el viejo gobierno y el nuevo gobierno se hiciera de la mejor manera para quienes llegaran a gobernar cuando recibí la llamada así un vértigo como un poco de esto qué significa qué significa para mi vida como académica qué significa para mis desafíos mi logística no sea yo estoy en cali soy profesora de una universidad pública y bueno mi familia mis hijos mi esposo mi casa todo pero también en ese momento lo que me motivó por sobre todas las cosas es la convicción de que es el momento histórico en el cual debemos darlo todo porque llevamos muchos años luchando una oportunidad de cambio y siendo que esta es nuestra oportunidad aquí todos y todas tenemos que apostarle desde nuestras trayectorias desde nuestras oportunidades de nuestras capacidades a poder sí contribuir y en este caso pues tenía mucho que ver con mi trayectoria en los temas mineros fue lo que me explicaron en esa llamada asustadora del sábado entonces los temas mineros y sobre todo cómo íbamos a acelerar la transición energética desde una perspectiva ambientalista que es digamos el campo de conocimiento de los conflictos socioambientales en que yo me digamos desempeñado como experta académica activista antes claro y además yo creo que petro lo hizo perfecto porque tú no vienes ni de las puertas giratorias de la industria mineral energética ni vienes de la política ni vienes de nada eres la outsider perfecta para llegar y de forma ecuánime decir porrón y cuenta nueva y en estos 60 primeros días de gobierno por ejemplo pues ya hay mucha gente que está que trina por ejemplo todos esos bancos petroleras grandes fortunas a los que duque les regaló 59 billones de pesos en impuestos que no les cobró o sea yo creo que el tuyo y el de los nuevos ministros y el del gobierno es un desafío impresionante y lo curioso es que en sólo 60 días ya se han hecho tantas cosas y todavía tienen el descaro de pedir resultados de situaciones tan complejas cuál es esa sensación del día a día tuyo de ver esa marejada que se te viene porque yo imagino que tu agenda debe ser horrorosa no sí es es una agenda que digo yo necesita días de 48 horas porque realmente la densidad de los problemas y la velocidad en que pasan los acontecimientos políticos que implican a esta cartera es impresionante es una vorágine en la cual nosotros lo que intentamos hacer es que a través de la conformación de un equipo súper técnico podamos resolver cada uno de esos frentes de la mejor manera entonces por eso también tan importante el acompañamiento de nuestros dos vices la semana pasada llegó el vice de minería que imagínate estuvimos dos meses sin vice de minería entonces también era un poco una una mesa de tres patas pero ahora ya estamos completos tenemos un grupo asesor muy bueno y hemos logrado hacer una articulación excelente con las que son nuestras entidades adscritas particularmente con la upme que es desde donde hacemos toda la planeación minero energética ahí estamos mirando detalladamente lo que significa los recursos que tenemos las reservas que tenemos cómo vamos a acelerar la transición qué tipo de recursos en términos de tiempo y económicos vamos a necesitar para hacerlo de la forma más segura posible también estamos trabajando de la mano de la ANH con quienes hemos tenido pues la posibilidad de acceder como a toda la información que se requiere para poder estudiar detalladamente dónde están nuestros contratos cómo podemos cuáles tienen cuellos de botella cómo aseguramos que hay una ruta digamos de en que se asegure que hay garantías para esos contratos y con la agencia nacional de minería también ha sido muy bueno con ellos tenemos por ejemplo el desafío del cumplimiento de la sentencia del consejo de estado respecto a la ventanilla minera entonces toda vez que esto pues tiene este mandato tan importante desde la corte suprema entonces nosotros tenemos que asegurar este esta esta designación no esta definición legal que nos corresponde al ministerio entonces estamos acoplándonos llevamos dos meses intensos intensos y esperamos que tanto ahorita terminando los 100 días como en el contexto del plan nacional de desarrollo podamos concretar de la mejor manera esa agenda de cambio hacia la transición energética justa y la minería para la vida que vinimos a plantearle al país y es que en sólo 60 días has conseguido lo que ningún otro ministro aglutinar los diferentes sectores en un pacto por la justicia tarifaria un país que necesita justicia por todas partes empecemos por lo que pagan los colombianos de luz y energía que es una pasada pero a partir de noviembre los colombianos van a pagar entre un 4 y un 8 por ciento menos teniendo en cuenta que los últimos meses tuvo un aumento cercano al 30 por ciento y en la costa incluso hasta un 100 por ciento es suficiente esa rebaja nosotros hemos planteado que este pacto por la justicia tarifaria tiene varias etapas y es necesario hacerlo escalonadamente porque uno no puede llegar digamos aunque quisiera hacer todo a la vez realmente los tiempos gubernamentales requieren transitar los procesos y esto tiene sus momentos entonces esta es la primera de las grandes decisiones que teníamos que tomar la quisimos tomar por la vía del diálogo por la vía de concertar con las empresas y por eso nuestro mecanismo fue un pacto por la justicia tarifaria en la que más de 900 contratos fueron renegociados más de 80 empresas entraron a este pacto eso fue un trabajo de un mes de llama llama todo nuestro equipo técnico de primera línea teniendo estas reuniones para asegurar que la empresas entraban se acogían a este pacto hoy lo tenemos vigente nuestro compromiso en lo que sigue de manera inmediata es hacer un seguimiento a lo que a los acuerdos a los que se llegaron en esa renegociación no sea que se nos pierda en el camino el esfuerzo entonces eso es muy importante que con xm estamos haciendo un seguimiento a ese a esas diferentes renegociaciones y a cómo esa renegociación impacta verdaderamente en lo que percibe el usuario en términos de tarifa pero sabemos que es necesario un segundo paso ese segundo paso desde nuestra perspectiva tiene que ver por un lado por revisar el caso específico del caribe el caribe tiene unas condiciones muy particulares porque ha tenido varios ciclos de crisis en el tema tarifario y en el tema de la prestación del servicio o sea sabemos que electric caribe fue una gran crisis que todavía yo creo que buena parte de lo que pasó con el electric caribe lo estamos percibiendo hoy entonces comprender esa crisis y comprender cuáles han sido las soluciones si son completas o no si necesitan un enfoque específico o no es parte de nuestra prioridad en el paso que sigue y el tercer paso tiene que ver con la construcción de lo que hemos llamado un indicador específico para el sector eléctrico y es básicamente asegurar que nosotros comprendemos las diferencias respecto a los tipos de energía que se producen cuando son renovables convencionales cuando son renovables no convencionales cuando son energías tradicionales y como esta diferente forma de producir la energía debe ser valorada desde un indexador que sea sensible a esas diferencias eso no lo tenemos en este momento en este momento el indexador es un IPP que además está diseñado desde el DNP para muchos otros sectores que no son solo el eléctrico entonces nuestra idea es que hacer lo específico nos permitirá abordar de manera concreta esas especificidades y nos permitirá entonces que la tarifa al final refleje y capture digamos esas diferencias generando mayor justicia en la forma en la metodología de la tarifa claro es que la parte técnica que están ustedes haciendo ese trabajo descomunal es lo que la gente no ve lo que la gente ve y a la gente la embérraca pues por ejemplo que las generadoras ganaron 11 billones de pesos el año pasado y claro y cuando sale la presidenta del gremio de las generadoras de acolgen Natalia Gutiérrez y dice que parte se debe a la situación en Europa la inflación a nivel mundial al IPP cuando en realidad todos sabemos que estos oligopolios aunque sean algunos de ellos empresas públicas operan con la lógica privada y venden la energía a través del mercado especulativo financiero y encima es un sector regulado es decir el estado ya le garantiza a estas empresas que nunca van a perder plata pero no se dice nada en caso de ganancias millonarias y ahora quieren mesas de negociación y fondos de estabilización como quien dice para que las ganancias sigan siendo para ellos y las pérdidas sigan siendo para los colombianos nosotros tenemos desde el gobierno muy claro que el centro es el usuario pensarnos el usuario como lo más importante que concebimos en este pacto por la justicia tarifaria nos lleva entonces a dialogar con las ligas de usuarios a dialogar con las veedurías a estar ahí también como unos actores escuchantes de cuáles son esas problemáticas porque también desde estos sectores populares ha habido toda una conceptualización sobre cuáles deben ser las decisiones y los cambios para afrontar esa problemática de la subida de las tarifas eso por un lado y por otro lado nosotros como explicaba anteriormente tenemos esta idea de que esto debe ser progresivo porque debemos sí o sí revisar la manera en que aseguramos todos ese principio de justicia entonces para asegurar ese principio de justicia poniendo a la ciudadanía al usuario en el centro entonces aseguramos que esa sea nuestra prioridad nuestra prioridad política nuestra prioridad ética y desde ahí entonces dialogamos con las empresas que nos parece muy importante mantener ese nivel digamos de democracia en el cual aseguramos también que les escuchamos que podemos y estamos hoy seguros de que ellos están escuchando lo que es una necesidad de todo el pueblo porque estamos reventados en el tema de tarifas y ellos son conscientes también de que esto no es saludable para nadie entonces estamos confiando en que lo van a hacer bien y en este punto estamos asegurando que ese diálogo es efectivo bueno confiando pero toca estar encima porque recordemos que la CREG es la entidad clave pues es la encargada de desarrollar el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica, de gas, de combustible, de combustibles líquidos la CREG determina por ejemplo que son los usuarios los que deben pagar las pérdidas que ocasionó Electricaribe por mala distribución, por problemas técnicos, por robos cuando ya llevan pagando años esos servicios los costeños y esos comisionados de la CREG-IRENE, esa Comisión de Regulación de Energía y Gas que en parte el Ministerio de Minas hace parte y en el que tiene voz y voto o tienes voz y voto tú como ministra y también el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación Nacional Petro dijo que la iba a intervenir o que iba a cambiar esos expertos pero hemos visto que por el contrario hay cuatro miembros de esa comisión que vienen del gobierno Duque y que van a seguir allí o al final si se van a cambiar o no se van a cambiar esa comisión regulatoria va a ser intervenida por el gobierno o no? La forma como opera la CREG-IRENE de esos nueve miembros, tres son representantes del gobierno que vienen designados por DNP, el Ministerio de Hacienda y yo como ministra que presido la comisión y además de esos tres hay seis comisionados llamados independientes esos seis comisionados llamados independientes los propone el presidente, el presidente del momento y tienen un periodo de cuatro años de cumplimiento de ese servicio como expertos comisionados independientes entonces quienes vienen en esta CREG que tenemos hoy han sido por supuesto decididos por gobiernos anteriores y nosotros en este momento estamos trabajando con ese equipo para nosotros ha sido muy importante poner una agenda sobre las prioridades que vemos desde el Ministerio para que esa entidad asegure la revisión de metodologías que son claves por ejemplo, todo esto que hicimos respecto al pacto por la justicia tarifaria implicó la expedición de cuatro resoluciones desde la CREG y para poder expedir cuatro resoluciones estuvimos trabajando aceleradamente en una agenda colectiva con la CREG que implicaba más de dos reuniones semanales de por lo menos mediodía cada una para asegurar que ahí podíamos tomar las decisiones regulatorias que pudieran dar las señales adecuadas para los cambios que estamos proponiendo entonces en este momento seguimos trabajando con ese equipo pronto va a ser la renovación regular de uno de los comisionados que está de los expertos comisionados y así se van a ir digamos reemplazando pero con su ciclo normal nosotros no tenemos la posibilidad de sacar a nadie porque la forma como opera es más por su ciclo de cuatro años pero Petro dijo que lo iba a hacer porque a ver, recordémosle a la gente de los seis expertos nombrados durante cuatro años el director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia se retira en noviembre y en julio del 2023 termina José Fernando Prada pero Duque en su intento de boicotear al nuevo gobierno al igual que lo hizo en todo tipo de entidades ministerios, representaciones diplomáticas y hasta en notarías unos días antes del fin de su administración nombró a cuatro comisionados de la CREG Luis Julián Zuluaga, a Natasha Bendaño a Andrés Barrera y a Sara Vélez y el 9 de septiembre Petro habló de asumir las funciones de la CREG y luego pues no hemos vuelto a ir ni una palabra por eso es la pregunta de si se va a hacer o no porque es que esa jugada de Duque de poner a cuatro comisionados que van a estar atados allí casi todo el periodo de Petro pues bloquea un poco todo o no nosotros en este momento hemos logrado dialogar con la CREG o sea estamos trabajando el hecho de que yo la presida implica también que estamos marcando un ritmo distinto de trabajo y una agenda distinta es decir los temas que para nosotros son prioritarios como gobierno los hemos puesto ahí y estamos trabajando en el marco de esa regulación en el marco de ese de ese digamos de esa institucionalidad que nos corresponde y mientras logremos hacerlo vamos a respetar esa institucionalidad lo importante para nosotros es que nosotros tengamos la posibilidad la injerencia la gobernabilidad para poder tener esas decisiones en ese marco definitorio de las regulaciones todas ellas en todos los campos entonces ahí estamos excelente una pregunta que quiero hacerte casi que en nombre de nuestro amigo el congresista Alfredo Mondragón de Cali él llamó la atención hace unos días sobre el impuesto de guerra por los servicios públicos ¿cómo es posible eso que un 5% de lo que pagan los colombianos en servicios públicos se haya para para defensa ¿eso va a continuar? nosotros estamos haciendo la revisión de toda la metodología pero aquí hay una cosa importante y es que las metodologías tienen también unos tiempos de revisión entonces la idea que nosotros tenemos es poder hacerlo con unas prioridades porque aunque queremos revisarlo todo pues necesitamos entrar lo primero que hicimos fue esta revisión general para poder asegurar que las tarifas bajen entre el 4 y el 8% lo segundo que vamos a hacer es atender al caso específico del Caribe que tiene unas resoluciones específicas y de ahí en adelante tenemos que comenzar a revisar cada uno de los componentes que constituyen la tarifa para poder asegurar que en todos estamos en una coherencia política con lo que es nuestro interés que es la justicia tarifaria entonces asegurarle pues a la ciudadanía que nosotros estamos en esa agenda de revisión súper intensiva y que hacia allá vamos lo que pasa es que tenemos digamos en 60 días no hemos alcanzado a hacer todo el mega trabajo que tenemos pero hace parte de nuestra agenda sabes que yo un día me la pasé muy mal Irene cuando te dieron tan duro cuando hablaste de crecimiento porque es uno de los temas que estudiamos más en este canal el tema de la economía en el mundo no existen suficientes activos para soportar la expansión financiera del sistema por lo tanto pues el capital los bancos los fondos de inversión las multinacionales las grandes fortunas pues han empezado a buscar desesperadamente nuevas fuentes de beneficios seguros y ahí estaba la naturaleza que es la base para la que está siendo la nueva ola de financiarización ¿no? de esta economía salvaje y neoliberal en la que vivimos financiarizar es endeudar y endeudarnos en base a los productos de la naturaleza dicen que es para conseguir el loable objetivo de una economía libre de carbono estas agendas globalizadoras no son un poco paripé como estas reuniones de clima de Glasgow en las cuales se hacen coalición de grandes corporaciones financieras y de bancos que se coordinan es para disponer de esos 130 billones de dólares en activos es decir que la solución de estos ultracapitalistas para salvar el planeta es convertir a la naturaleza en productos financieros y venderlos nosotros queremos participar en la COP que viene en Egipto en la COP 27 con una agenda muy clara está liderado todo esto por la ministra de ambiente Susana Muhammad y tiene que ver por un lado con asegurar que tenemos mecanismos para proteger nuestra Amazonía y esos mecanismos para proteger nuestra Amazonía son de muchos tipos y nos estamos preguntando en el contexto de esta COP qué podemos lograr para asegurar que protegiendo nuestra Amazonía logramos también compensar lo que podría ser una transición fiscal o sea cómo aseguramos que estas comunidades y que estas economías locales tienen una posibilidad de beneficiarse de la riqueza ambiental y del cuidado que ellos hacen de esa riqueza por un lado desde la perspectiva de la energía nosotros queremos también en la COP asegurar que dialogamos con otros gobiernos respecto a la transición energética justa y para nosotros eso pasa por pensarnos con otros países de América Latina y el Caribe sobre cómo podríamos hacer acelerar asegurar la interconexión energética eléctrica latinoamericana ese es un gran propósito que nos permitiría a nosotros tener mayor solidez mayor seguridad también en nuestra energía en nuestra provisión de la energía o sea que con esas distintas agendas estamos participando ahí para asegurar también que en estos contextos por supuesto globales que intentan atender a la crisis climática nosotros vamos ahí con nuestra agenda propia con nuestra necesidad también de ponerle a la transición energética este apellido de justicia porque solamente así podemos realmente incorporar la visión de cambio que nos hemos propuesto claro porque si no el comercio de carbono puede ser simplemente otra forma de generar deuda para los países pobres y ganancias para los países ricos ¿cuál va a ser la actitud de un país tan rico en recursos naturales como Colombia en ese contexto vamos a seguir siendo el recurso fácil el país extractivista y sujeto a los a los malabares que quieran hacer los economistas en Wall Street nosotros vamos a tenemos una agenda muy clara nuestra agenda clara es un frente común en defensa de la Amazonía y ese frente común en defensa de la Amazonía no solamente congrega e invita a los países amazónicos sino también a otros países porque sabemos que este es un ecosistema estratégico global eso para nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Minas y Energía quiere decir cómo aseguramos que nuestros proyectos en el desarrollo minero y en el desarrollo energético no van a afectar ecosistemas estratégicos y comunidades que habitan y defienden esos ecosistemas estratégicos entonces en esa agenda estamos en común con la ministra y vamos a estar ahí poniendo pues de presente que estamos frente a un gobierno del cambio en donde nos interesa la justicia ambiental la justicia social y la justicia económica y eso tiene todo que ver con cómo superamos desde qué perspectivas superamos también la crisis climática global Irene yo sé que tienes que coger un avión en unos minutos no quiero que vayas con estrés te agradezco muchísimo porque esto que has hecho hoy es lo que tú siempre has defendido la apropiación social del conocimiento y esta pedagogía social que hacemos a través de los canales alternativos que tú misma las has hecho en la resistencia a pie de calle es lo que deberíamos hacer en este nuevo gobierno por favor también ayúdanos a todos para que del misterio de comunicaciones los canales alternativos las redes sociales el pueblo siga teniendo una voz importante porque fueron los que salieron a las calles a dejar las vidas tú lo viste en Cali te agradezco muchísimo tu tiempo y te deseo muchísima suerte en tu gestión Pablo y palabras mayores muchísimas gracias por esta invitación aquí estaremos para seguir comunicando este mensaje en el gobierno del cambio por aquí te espero hasta siempre gracias gracias